En mi casa me espera mi madre Mis hijos, mi esposa y mi pobre padre Ya mi madre se me está acabando Por tantos problemas que le estoy causando Cuando llego a mi casa tomado Me miran mis hijos, me siento humillado Al voltearles la cara hacia un lado Miro una viejita que me está cuidando Padres queridos, mi esposa amada Ya, ya no volverá a pasar Se levanta, me dice llorando ¿Qué quieres que buscas en un perro trajo? Mira bien, aquí tienes tus hijos Tu esposa y tu madre te están esperando Mira bien, aquí tienes tus hijos Tu esposa y tu madre te están esperando Ahora sí me despido a mis cuates Y juro no vuelvo a pisar los bares Porque ya comprendí que mis hijos Mi esposa y mis padres Valen más que nada Porque ya comprendí que mis hijos Mi esposa y mi esposa y mis padres Valen más que nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!